La Bucura La Bucura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Te digo mamá, muchachos, me pesa Muchacha, si tú no puedes con esa búbura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha y a los mazos perros ¡Vámonos! 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 La Bucura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella ¡Salsa, lenta y lupilla y huesa en botella! ¡Susco fuerte, lenta y puente, sus cerejas! ¡A la escuela! ¡Ay! ¡Susco, lenta y puñicil! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Salsa, lenta y puente, sus cerejas! ¡A la escuela! 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 ¡A la escuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!